Pues como sabéis, la IndyCar empieza este domingo en St. Petersburg, ya es oficial, ya lo podemos decir, que voy a estar en cabina de retransmisión narrando el campeonato en Movistar un año más y la verdad que tenía ganas de contaroslo sinceramente. Me apasiona narrar carreras, me apasiona contaroslo y disfrutarlas un poco en primera persona, ser una de las dos voces junto con el gran Raúl Benito que trae a vuestras casas la emoción de la IndyCar. Y os enseñaba antes uno de mis pequeños secretitos cuando narro, bueno secretos, mucho curro de aquí, mucho curro de información, de cositas y quiero que repasemos juntos uno por uno los pilotos que tenemos este año. Bueno, vale. Vamos a poner aquí la pantallita que he puesto antes. Vale, ahí estamos. Buenas Jordi. Gracias Miquel, tío. Muchísimas gracias. St. Petersburg, USA, Florida. Sí, Florida, Florida, por supuesto. No, 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 no es Dazón, tío, es Movistar, es Movistar Deportes. Como todos los años en verdad, salvo un año que se hizo en Movistar Fórmula 1. No sé si fue todo el año, pero una gran parte del año se hizo en Movistar Fórmula 1. Tenemos bastantes novedades este año en el campeonato de la IndyCar. Hay bajas importantes, chicos. Tenemos de bajas que a mí me parezcan muy llamativas. Es Sebastián Burdé, Ryan Hunter Ray, James Hinchcliffe. Son tres pilotos históricos de la IndyCar. Uno de ellos europeo, dos americanos y que no van a estar este año. Y por contra, tenemos a tres o cuatro pilotos nuevos. Ahora los repasaremos. Entre ellos empezamos por Tatiana Calderón. Una buena amiga, buena amiga del canal. Hicimos un charlando con ella. Y la verdad que es una mujer muy interesante a nivel profesional. Es una mujer colombiana que empezó su carrera en Estados Unidos, lógicamente. Bueno, en Colombia y luego en Estados Unidos. Rápidamente fue al campeonato de España de Fórmula 3 y de ahí al mundo. Fórmula 3 española, Euroseries, Fórmula Renault, GP3. Fórmula 2, Fórmula 3 japonesa, Super Fórmula, Le Mans, WEC. Lo ha hecho todo esta mujer. Y ahora aterriza en la IndyCar. En el equipo Agota Foyt, que es uno de los equipos... Yo no diría punteros, porque para mí punteros por delante hay tres. O dos. Por supuesto, Chip Ganassi. Luego tenemos a Penske, que aunque el año pasado no fue un gran año. Pero junto con a Jota Foyt, para mí son los tres equipos más cañón junto con Andretti. Yo creo que está ahí Jota Foyt y Andretti, bajo mi punto de vista, muy parecidos. Tenemos a Andretti, tenemos a Ed Carpenter, que van a hacer solamente ovales y las 500 millas, por supuesto. Como tenemos por aquí también a Spider-Man, Helio Castro Neves, Connor Daly. Piloto estadounidense, toda la vida en Estados Unidos. No ha obtenido grandísimos resultados, salvo en los ovales y en 500 millas. La verdad que el tío ha hecho buenos resultados en las 500 millas. No creo que sea un candidato al título. Además, está el equipo Ed Carpenter Racing, como Ed Carpenter. Y uno va a hacer los circuitos ruteros y otro va a hacer los ovales. En Estados Unidos estamos acostumbrados a que se intercambien un poco el coche. Unos hacen ovales, otros hacen road, otros hacen todas las carreras, pero en este caso se intercambian. Nombres interesantes que tenemos este año en la IndyCar y, por supuesto, en San Petersburgo primera carrera. Scott Dixon, Chip Ganassi. Tenemos un seis veces campeón de la IndyCar. Y, de hecho, si ganara un séptimo campeonato, veremos si es este año o no, se convertiría, igualaría el récord de la historia de un piloto que gana siete campeonatos, que sería con el mismo AJ Foyt, el del equipo que decíamos antes, que está Tatiana. Pues su jefe es el que más campeonatos de la IndyCar tiene en su poder. Y Scott Dixon está a uno de lograrlo. Pero, compañero de Alex Parou, que hablaremos de él, muchísimo cuidado con Scott Dixon. Es un tío que no falla, no tiene quizás la velocidad. ¡Tutgia! Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Tron. Punto y otro mes más. Un abrazo. Matt Damon. Matt Damon es este, ¿o qué? Matt Damon es Connor Daly. No me digas eso que cuando hable de Connor Daly en la tele, no voy a decir Matt Damon, pero mamonazo. Son esas cosas que luego me acordaré, tío. Ah, no, o dices de Scott Dixon. ¿Se parece a Scott Dixon o qué? Tío, es una mezcla, ¿eh? Una mezcla. Vale, pues seguimos. Es un piloto peligroso como rival, ¿vale? En el sentido de que yo creo que no tiene la velocidad que a lo mejor tienen otros, que ahora comentaré. Pero no falla y es un auténtico artista de rascar puntos, ¿vale? Scott Dixon, me escucharéis hablar mucho de él durante las retransmisiones de televisión porque siempre o casi siempre está adelante. Y cuando no está adelante, termina sacando petróleo con las estrategias, ¿vale? De carrera, gracias también a un equipo que para mí es el rival, claro, el mejor equipo que hay en la parrilla, que es Chip Ganassi. Otro que está en absoluto crecimiento, Marcus Ericsson. Fíjate, Chip Ganassi apuesta por él, se ha cargado, entre comillas, a Feli Rosenbix, Chip Ganassi. Y ha apostado por Marcus Ericsson. Marcus Ericsson, un tío que estuvo en Fórmula 2, en Fórmula 1. Y es alguien que el año pasado a mí me sorprendió porque hizo un gran campeonato. Le faltó un poquito de regularidad. Quizás le falte, respecto de Scott Dixon o Alex Palou, pues alguna virtud o le ha faltado. Pero creo que va a ser un candidato. Que es lo bueno, que no es, no digo lo bueno para Alex, para nosotros, como españoles y como, bueno, pues evidentemente como gente que apoya a Palou. No es un tío conflictivo, Marcus Ericsson no es alguien que sea peligroso en pista, ¿vale? Por tanto, es mejor tenerle al lado que tenerle en contra. En cualquier caso, yo creo que no tiene la velocidad de Alex, ni tiene la cabeza de Alex, pero va a ser un rival duro. Bueno, Santino Ferrucci, chicos, piloto, ex piloto de Fórmula 2, de la Euroseries, un piloto que se ha escrito demasiado, un poco salsa rosa sobre él, porque ha tenido bastantes líos en pista, con Mazepin, con, ahora me saldrá el nombre, con otros pilotos, con Dan Tictum, con pilotos de Fórmula 2. Históricamente, incluso en la IndyCar, ¿no? Recordamos el accidente que tuvo con Alex Palou, creo que fue en IndyRoad hace un par de años, en el debut de Alex, que podía ganar la carrera y se lo llevó por delante Santino Ferrucci. Es un tío muy rápido, yo creo que no tiene montura, no tiene equipo para ser rival al campeonato, pero sin duda va a dar mucho que hablar, estoy seguro. Romain Grosjean, pues, ¿qué podemos decir? Romain Grosjean, 10 años en Fórmula 1, 10 podiums en Fórmula 1, cuidado, que no está nada mal, muchos años en Fórmula 1, compañero mío de pista en Fórmula 2, lo conozco bien en pista, es un tío muy duro. Bueno, para mí es noble, para mí es honesto, pero es peligroso, en el sentido de que como le dejes medio coche, pues mete el coche entero, ¿no? Como lo vimos en la última carrera en Laguna Seca contra Jimmy Johnson, no os acordáis en el Saga Corchos, como se tiró desde China, desde su casa y tal, entre otras ocasiones. Y este año está con Andretti, le ficha Andretti, tiene montura para ganar el año pasado, en su año de debut, creo que hizo tres podios, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado, y va a ser un rival sin duda, para mí, que es un poco lo que está en nuestro favor, nuestro favor, el de Alex Palou y el de España, ¿no? Es que Romain Grosjean se equivoca mucho más de lo que se equivoca a Alex Palou, y encima tiene de compañero a Alexander Rossi y a Colton Herta, ahora entraremos con Colton Herta, ¿no? Y ahí hay mucho gallo, porque sin embargo Alex tiene de compañero a Dixon y a Marcus Erikson. Son pilotos rápidos, los cinco que he dicho, pero los caracteres son diferentes. Yo creo que ahí Chip Ganassi lo ha hecho mejor, ¿no? De enlazar un poco velocidad con caracteres, yo creo, que se juntan, no que salen tan chispas, ¿no? Torromán Grosjean, sin duda, un candidato al título, a pelear, a darnos algún disgusto, estoy seguro, pero va a ser muy interesante para las carreras, ¿no? Para el espectador y para mí, cómo comentarlas. Jack Harvey, todo un clásico, este coincidí con él, coincidí con él, yo creo que en la Fórmula 2 asiática. He coincidido con él, bueno, tío, rápido, no creo que sea candidato al título, es más candidato a estar peleando por top 5, top 10, ¿vale? Colton Herta, el año pasado Colton ganó las mismas carreras que ganó Alex Palou. Es un tío muy, muy, muy bueno, digamos que su primer campeonato fuerte fue la Fórmula 3 española, ojo, corrió aquí, yo le vi, creo que fue en el 2014, creo. Lo tengo todo aquí, ¿eh? Como sabéis, o sea, os he enseñado, tengo aquí un tinglado de narices, estoy hablando de memoria, pero Colton Herta, creo que fue en el 2014. ¡Pabels! Muchas gracias, tío. Eh, muchísimas gracias, Tron. Ahora os leo a todos, ¿vale? Punto, vamos, ese roldán grande. Estoy haciendo este corte y ahora os leo a todos. Muchas gracias, Tron. Colton Herta, como digo, le vi en 2014, creo que fue en 2014, en la Fórmula 3 española, y a partir de ahí volvió a Estados Unidos, hizo segundo en la Indie Lights detrás de Pato Ward, pero tuvo esa suerte de llegar a un equipo brillante el primer año de su IndyCar, que fue, ahí ya me puedo liar, creo que fue en el año 2019, su debut, hizo subcampeón en 2018 de la Indie Lights, saltó a la IndyCar, a la categoría reina de Estados Unidos de monoplazas, y ya lo hizo en un gran equipo, ¿no? Lo cachondo es que ahora su padre, ojo, su padre es su estratega, su padre, un tío que también corrió en su momento en la IndyCar, y este de verdad que sí es un candidato al título y a darnos disgustos y alegrías, ¿vale? Disgustos por lo que respecta a Alex, en el sentido de que se van a pegar en pista. Yo creo que no está al nivel de Alex Palou, la verdad, yo creo que no lo está. En velocidad puede ser que sí, pero en cabeza, en regularidad y en saber estar, yo creo que no está tanto como Alex, ¿vale? Pero sin duda va a ser un candidato a pelear y al título, estoy completamente seguro. Ojo, Calumilot, no es debutante porque el año pasado corrió, creo que dos carreras el bueno de Calumilot, pero subcampeón de la Fórmula 2 detrás de Mick Schumacher y el bueno de Calumilot es un tío, no tiene el coche, corre en Junkos, Junkos siento afinidad por ese equipo, ha estado aquí, el responsable de redes sociales, creo, de Junkos está en este canal, a veces entra y tal, me manda mensajes por Discord y siento afinidad, son argentinos el equipo, me cae bien, pero yo creo que no está el coche a la altura, yo creo no, seguro que no está a la altura de Andretti, de Penske o de Chip Ganassi o incluso de A.J. Foyt, ¿no? Pero Calumilot ojalá tenga mucha suerte y ojalá el próximo año le veamos en un equipo grande como, bueno, como los que he dicho, ¿no? Yo creo que tiene un talento brutal Calumilot y ojalá tenga suerte este año y paso un poco como con Alex Palou, ¿no? El primer año de Alex Palou en su debut de IndyCar hizo un año maravilloso en Indy 500 con una victoria, creo que fue en Road America, brilló y le fichó a Chip Ganassi, pues ojalá le pase a Calumilot, ¿no? De cara al 2023, madre mía, cómo pasa el tiempo. Jimmy Johnson, su segundo año, Jimmy Johnson cinco veces o seis, campeón de la NASCAR, puto amo, seis o siete veces, no sé, un montón, lo tengo por aquí, hablo de memoria, pero... Un crack, el año pasado fue bastante, como diría yo, bastante decepcionante. ¡Torito! Muchísimas gracias, Tron. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. 15 mesazos, madre mía, tío. Torito Quiller, solo 15, pero tú dos años. Grande, tío. Qué grande eres, súper papi. Muchísimas gracias, tío, súper papi. Ojalá lo sea, tío. Ojalá mis amigos y te vas a ser un padre increíble. Ojalá, tío. Ojalá que sí. Pues decía, Jimmy Johnson un año, el año pasado bastante decepcionante, para él y para todos, ¿no? Yo sinceramente, sí, va a ser un mejor año para él este 2022, pero yo no creo que sea candidato al título. Jimmy Johnson le falta, la NASCAR mola mucho, es un campeonato maravilloso, pero la manera de conducir un NASCAR no tiene nada que ver con conducir un fórmula, un monoplaza como el de la IndyCar. Yo creo que va a estar ahí, peleando por top 10, pero no le veo, no le veo, no le veo candidato al título, ni mucho menos. Tony Canan, es un fuera de serie, es un artista, es... Con Scott Dixon es los dos pilotos que más carreras llevan en la historia de la IndyCar. Cuidado, ¿eh? Lleva desde el año 4 después de Cristo, ¿vale? O sea, recién crucificado Jesucristo, ya estaba el bueno de Tony Canan en la IndyCar. No, 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 pero lleva desde el año 98, creo, no sé si lo tengo por aquí. Hablo de memoria, ¿eh? Pero lo tengo todo por aquí. Desde el año 98, 99 o 97, creo que 98, ya lo miraremos, pero vamos, por ahí. Un fenómeno, ojalá tenga muchísima suerte y es un crack, la verdad que me cae especialmente bien. Creo que no va a hacer la temporada completa, pero disfrutaremos, creo que va a hacer solo 500 millas y alguna carrera más, pero disfrutaremos de la tope, ojalá tenga suerte. Chase Karam, es otro tío que, otro americano que no ha despuntado, salvo en las 500 millas de Indianapolis. ¿Desde qué debutó? Ha hecho, creo que un sexto en 500 millas, un noveno, un undécimo, o sea, creo que lleva como 3 años en la Indy y ha sido años que no ha llamado la atención, salvo en Indy 500. Este es un tío que no sé muy bien por qué, pero en las 500 millas con un equipo normal, que no es de los mejores ni mucho menos, saca petróleo en las 500 millas. O sea que, ojo con él, Dalton Kellett, pues no tengo mucho que decir sobre Dalton Kellett, es un tío también histórico, en las 500 millas, canadiense, y de la Indy Car en su conjunto, siempre ha estado en Estados Unidos. En fin, creo que va a ser, está compañero de equipo de Tatiana Calderón, bueno, pues va a estar ahí, pero sin más. Chicos, cuidado con este chaval. Kylie Kirwood. Cuidado con este chico que tiene cara de buen chaval, de trabajar en una oficina, pero no, es un pilotazo como la copa de un pino. Este chico que tiene como 22, 23 años, hablo de memoria, lo ha ganado todo. Todo lo que ha corrido este chico en Estados Unidos, lo ha ganado. La OSF 2000, la Indy Lights arrasado, la Fórmula 4 Estados Unidos, y debuta en la Indy Car en AJ Foyt, y este tío creo que va a funcionar muy, muy, muy bien. Ojo al dato con este chico, chavales. Kylie Kirwood, ¿vale? Creo que lo va a hacer francamente bien. Christian Lungard. Pues mira, Christian Lungard llegó a la Indy Car de la Fórmula 2 año pasado. Llegó, creo que ha hecho solamente una carrera, que fue en Indy Road, en el Gran Premio de Indianapolis. Y hizo un poco lo que preveía, la verdad, lo que preveía, que fue ser tremendamente rápido. La Fórmula 2 es un campeonato maravilloso, un campeonato de la Fórmula 2 que te pone a tono. Al final, los futuros campeones de Fórmula 1, indudablemente, van a pasar por la Fórmula 2, y están pasando por la Fórmula 2 los campeones del futuro. Y Lungard ha peleado con ellos, creo que hizo su mejor resultado, es quinto en el campeonato, sexto de Fórmula 2. O séptimo. Este año aterriza a tiempo completo en un buen equipo, en el Rahal Letterman Laningan Racing. Ojo al dato. Y ojalá tenga suerte. El año pasado fue muy rápido y falló un poquito en el uso de los neumáticos. Es clave, nos lo decía Palau en el charlando con... Es clave. Es clave ese tema y ojalá tenga suerte. Mucho, mucho ojo con él. Creo que va a hacer buenas carreras. Ojalá gane alguna carrera, ojalá esté por ahí, porque me cae especialmente bien el chaval. David Malucas, otro rookie. He visto su palmarés, he visto un poco lo que ha hecho. No espero nada brillante de él. Ojalá tenga suerte, pero yo creo que va a ser un piloto que va a estar... Top 15, algún día top 10, yo creo. Nada que ver con el bueno de Kylie Kirwood, que creo que va a dar mucho de que hablar, este chaval. Scott McLaughlin, cuatro veces campeón de la V8 Supercars australiana. El tío es de New Zealand, ¿no? Nueva Zelanda, ¿no? Como el bueno de Scott Dixon, ¿no? Sí, es que ojo las banderas, chicos, perdonadme, pero... Creo que es New Zealand, sí, la bandera no lo tenía claro, pero sí. Creo recordar que sí. El año pasado... No lo hizo mal, la verdad. Lo hizo mucho mejor que Jimmy Johnson. Para mí los puse un poco al mismo nivel, que venían de coches carrozados, coches con puertas, se utilizaban en la IndyCar. Lo hizo mejor, con un poquito de altibajos, pero... Pero este creo que sí. Creo que tiene la juventud, la capacidad de aprender, y creo que... Creo que va a hacer buenas carreras. ¡El Edu Magetón! Muchísimas gracias, tío. Gracias, Edu My Friend. Eres un activo muy importante de esta comunidad. ¡El Edu Braséis! Muchísimas gracias, tron. Decía Scott McLaughlin. Yo creo que va a hacer algún top 5. Yo creo que va a hacer... No le veo ganando carreras. Quizás si la estrategia le favorece. Ya sabéis que en la IndyCar a veces hay banderas amarillas, banderas rojas, cosas un poquito particulares. Pero yo sí que le veo más top 5. El bueno de Juan Pablo Montoya. Estará para las 500 millas. ¿Qué puedo decir Montoya, no? Un fenómeno. Estuvo, fíjate. Es un tío súper conocido y estuvo pocos años en la Fórmula 1. Creo que estuvo como del 2001 al 2006. Estuvo como 5 o 6 años solo. 10 ha estado Romain Grosjean. Hablo de memoria, eh, chicos. Pero creo recordar que estuvo como 5 o 6 años en la Fórmula 1. A diferencia de Romain, que ha estado como 10. Pero es mucho más conocido Montoya, ¿no? Por supuesto, campeón de la Indy 500. Campeón de todo. Es un auténtico fenómeno. Estará en Indy 500. Y, joder, ojalá le vaya bien. Es un tío que cae bien, ¿no? Espero que no solamente a mí. O sea, creo que es un tío que cae bien, coño. Nada más voy a verle la cara y dices, joder, este me cae bien. New Garden. Para mí, uno de los huesos más duros que tiene Alex este año. New Garden es un tío que ha hecho los últimos 2 años, si no recuerdo mal, ha sido subcampeón. Ha sido campeón de la Indy Car, por supuesto. Pero es que ha sido como subcampeón como 2 o 3 veces. Está siempre ahí. Los últimos 2 años creo que ha sido subcampeón. Los últimos 2. Hablo de memoria, pero por ahí, por ahí. Es un tío que estuvo aquí, en este lado del charco. Hizo la GP3 en 2010. Creo, a lo de memoria. No lo hizo muy allá. Pero, bueno, eso no quiere decir nada, chicos. Al final la GP3, la Fórmula 3 ahora y la Fórmula 2 son campeonatos también muy dependientes del equipo también, como sabéis. Como todas las categorías del motos por el mundo del motor. Pero en la Indy Car es un auténtico fuera de serie. Es un hueso duro. Es un tío rapidísimo. Tiene mucha agresividad. La verdad que a mí es un piloto que me encanta. New Garden y mucho ojo con él. Pato, 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 Pato. World. Mexicano. Un tío que arrasó en la Indy Lights el año que ganó, por supuesto. Hizo segundo Colton Herta. Tuvo un aterrizaje en la Indy Car. Difícil. Difícil. Llevió en un equipo. Luego el equipo no le dio confianza. Volvió a otro equipo. Está en Arraud McLaren. O sea, en McLaren. No es... Creo que está un pasito por detrás. Está junto con AJ Foil, yo creo. Está ahí, ahí. Bajo mi punto de vista, ¿no? Está Chip Ganassi. Penske. Andretti. AJ Foil. Barra. McLaren. Por lo menos así ha sido hasta ahora, ¿no? Ojalá le vaya muy bien. Me cae especialmente bien Pato Ward. Es un tío súper rápido y va a ser un candidato al título. Yo creo que no tiene la montura ni quizás la regularidad que tiene el bueno de Alex, que la llegamos a él. Pero ojo con él. Nos va a dar alegrías y disgustos en cuanto a que obviamente vamos con Alex, ¿no? Simón Paguenot. Francés. Cambia de equipo. Cambia de equipo este año. Y Simón Paguenot es un piloto que creo que tiene mi edad. César 84-85. Parece mucho más mayor que yo, ¿vale? Yo estoy hecho un chaval comparado con él. No, es broma. Es broma. Bienvenido al POMU99. Simón Paguenot. A ver la montura que tiene. La verdad que Penske es un poquito más garantía que Mayor Shank Racing. Pero ojalá vaya bien. Alex Palou, el nuestro. El bueno de Alex está... No, Mikey. No, no, Mikey. Eso no fue tan cierto. Y qué puedo decir, ¿no? Alex, con sus 25 años, se lo tiene 24, 24, 25, es uno de los pilotos más experimentados de la parrilla, ¿vale? Porque ha corrido prácticamente en todo, ¿no? La Euroseries, la F3 Española, la F3 Japonesa, la Super Fórmula Japonesa, la Fórmula 2, la IndyCar. Ha corrido GTs también, los GTs japoneses, no sé, lo ha hecho todo el tío. Ha corrido Daytona este año también, con un pedazo de carro que no veas. Y bueno, yo creo que es claramente un candidato al título, evidentemente, y ojalá le apoyaremos a muerte desde la cabina de transmisión. Nos quedan solamente seis pilotitos. ¡Wheel Power! Me encanta ese nombre, chavales. ¡Wheel Power! Coincidí con él en el test de Vinardi de Fórmula 1. Coincidí con él. Y... ¿Australiano? Bueno, y el tío, la verdad que... Creo que es el piloto que más... Es el Ayrton Senna. Grabando las instancias. En cuanto a pole positions de la IndyCar. Es un tío que es el que más ratio de pole position tiene. No sé si de la historia, no lo he mirado. Pero de la historia reciente, sin lugar a dudas, es un tío rapidísimo. Tiene un poco de altibajos. Pero... Ojalá tenga suerte. La verdad que sabe lo que es ganar. Y... Y ojalá esté por ahí. ¡Grand Rail! Otro que yo creo que va a estar top 10. Más o menos. Félix Rosenbix. Segundo año con McLaren. Y... Y el bueno Rosenbix es un tío que... Es dos veces campeón de Macau. Una estrella en la Fórmula 3 Euroseries. Llegó a Chip Ganassi a la IndyCar. Yo esperaba un poquito más de él en cuanto a los resultados. A ver este año qué tal. Ojalá le vaya bien. ¡Alexander Rossi! ¡Amigos! Pues qué puedo decir, ¿no? Piloto de Fórmula 2. Piloto de Fórmula 1. Campeón en su año de debut de la Indy 500. Y es un auténtico candidato al título. ¿Qué le puede frenar a Rossi? Pues quizás la cabeza no es alguien tan constante como es Alex Palou. Como es Scott Dixon. O incluso como puede ser Marcus Erikson. Que es un tío que... Papam, papam, papam. Pero Rossi... Es peligroso. Es peligroso al título. Además viene de un año bastante mierdoso. De dos o tres años bastante un poco chungos. Y yo creo que puede ser un año bueno para él. A ver el Andretti. Yo creo que Andretti va a tener un buen coche este año. ¡Takuma! Este tío es... Buena de serie, macho. ¡Takuma Sato! ¡El único japo! En ganar dos veces la Indy 500. Yo aposté por él en su... En el primero no. Porque en el primer año aposté por Fernando Alonso. Pero en su segunda victoria yo aposté por él claramente. De hecho ahí está grabado. Lo dije en la tele. Y al final ganó. No creo que sea un candidato al título de la Indy Car. No tiene el coche. Ni bueno. Yo creo que no tiene... Para mí no es un candidato al campeonato. Pero es un candidato a hacernos disfrutar. ¡Rinus Vikei! Holandés. No se llama Rinus Vikei. Se llama... La de Dios es Cristo. O sea, tiene un nombre de esos impronunciables. Pero le llaman ahí Rinus Vikei. Lo han acortado. Fantástico. Yo lo agradezco. Y es un piloto que a mí me gusta mucho. Es joven. Y es un piloto que me gusta mucho. No creo que esté peleando por el campeonato. Ni mucho menos. Creo que es más un piloto de algún top 5. Y casi todos top 10. Y aquí pues un poco mi previa de la Indy Car. Y mi previa de este fin de semana. De este domingo. Que estaré como digo en cabina de retransmisión. Para comentaros... Bueno. Pues para traeros la emoción de la Indy Car. Junto al gran Raúl Benito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!